¡Hola hermanos en Cristo! Una vez más, hoy vamos a ver la receta mezcla de especias de jengibre comprimidos. ¿Para qué es buena esta receta? Es buena para el ayuno, cura purgativa, desintoxicación de estómago e intestinos, reumatismo y gota, todos los trastornos metabólicos, estreñimiento, malestar estomacal, sensación de saciedad, catarro crónico, dolores relacionados con cálculos biliares, hipercolesterolemia. Vamos a leer un poquito sobre lo que dice el ayuno según Santa Edelgarda. Dice, con la mezcla de especias de jengibre granulado, se consigue con todas las formas de ayuno, una leve descarga de los malos jugos humores del intestino. Solo se excretan las sustancias tóxicas de las que el cuerpo puede prescindir. Se conservan los minerales esenciales, especialmente el potasio y el magnesio. Este método de eliminación suave evita incidentes desagradables de ayuno, que si se producen con las sales de Glauber, colapso circulatorio, asco, desmayos, alteraciones del ritmo cardíaco, al perder todos los minerales junto con las toxinas que salen de los intestinos. El granulado de jengibre también puede ser utilizado por las personas sanas para la limpieza intestinal. Santa Edelgarda ha escrito, Los gránulos de jengibre deben ser tomados por cualquier persona que no esté completamente sana o gravemente enferma. Les trae salud, pero aquellos que están completamente sanos pueden tomarla porque los mantiene sanos. Aquellas personas que tienen demasiado moco y malos jugos por comer mezclando demasiados alimentos o por comer alimentos demasiado grasos, deben usar los gránulos para eliminar las levaduras y las sustancias en descomposición de los intestinos. Los pacientes con dolor de estómago también pueden usar el granulado porque elimina el dolor. Vamos a necesitar para la receta 4 gramos de raíz de seduaria, cúrcuma o turmeric, que es en inglés, 22 gramos de azúcar de caña, 6 gramos de raíz de regaliz en polvo, 12 gramos de polvo de raíz de jengibre y 5 gramos de harina blanca de espelta. La mezcla de especies de jengibre, gránulos, está disponible en España. Por la mañana tome una cucharadita de café en ayunas en la cama y deje que se derrita en la boca. Después de tomar los gránulos de jengibre, el día comienza con la gimnasia matutina. Por la mañana se puede hablar de la psicoterapia de Santa y Delgarda en el grupo de ayuno. Al mediodía, después de tomar la sopa de ayuno con espelta y verduras, se hace una siesta corta con una compresa caliente sobre la zona del hígado y luego se da una caminata o un paseo. Después de los humos de frutas y verduras de la noche, hay tiempo suficiente para cantar, jugar, contar historias y escuchar música. Pues aquí en mis videos también puedes ver, si no lo has visto, si lo necesitas, la receta de la sopa de ayuno. Toda esta información es del libro Curar por la Alimentación según Santa y Delgarda. Pues aquí tenemos ya los polvos preparados, mezclados. Una cucharadita, dice una cucharadita cafetera. Una cucharadita de café en ayunas en la cama y deje que se derrita en la boca. Podemos preparar los polvos y ponerlos en un frasquito de cristal y para cuando lo necesitemos, ¿verdad? Tenerlo ya listo, preparado. La cantidad que gustes hacer. Aquí tenemos la seduaria o cúrcuma. Tenemos el jengibre, ¿verdad? Esta receta, pues es muy efectiva y de gran bendición para nuestro organismo, para nuestra limpieza de nuestro cuerpo. No necesariamente tienes que hacer el ayuno para hacer esta receta, tomarla. Simplemente para tu limpieza de tus intestinos. Espero que sea de gran ayuda y bendición también para ti. Bendiciones y gracias.